Por encima de esto, el objetivo, mira, vamos a leer lo que pone Sobrevive 18 minutos sin chillar, obviamente esto tiene truco El juego solo progresa o el tiempo, solo pasa cuando te mueves Y todos los sustos son impredecibles Usa la calibración del micrófono para ajustar el volumen Asegúrate de que susurrar o estar callado no excede el volumen Y si se pasa la línea, pues has perdido Entonces, tendríamos que hablar así Eso no lo va a escuchar el chat Señores, si hablamos así Claro, pero es que no tendría gracia Si yo bajo esto a cero, Andrés, ¿qué gracia tienes? Hola, 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 claro, ponlo en 1% Cabrón, pero entonces qué gracia tienes, ¿cuál es esto? Hola, hola, no, súbelo más Y yo, súbelo hasta que el chillío Hola, hola Yo creo que ahí ya se más Si se escucha, dice la gente, ¿eh? Si se escucha, bájalo el 4, a ver Hola, ve, así podríamos hablar, ve, podemos hablar ¡Ah! Y eso obviamente va a meter... Pero no tiene gracia el meterte dentro ahí Y te dejas hablar así, vale, cuidado, ve por ahí y tal Ah, vale ¿Sabes? Yo creo que tiene gracia, ¿no? Vamos a ponerlo... Yo lo tenía al... Estaba al 15 al principio Así, mira, así Estamos hablando así Así, no tal Si hay un susto No, no, pero veo... Es que en cuanto diga... No, no, pero veo ahí Ya, se la hace Claro, pero no hagas eso En plan, tú habla así Antes del truco Vamos a pasar... ¿A que nos lo pasamos? Bueno, ahora no tenemos que hablar más ¿A que nos lo pasamos a la primera? El truco es... No puedo ganar de... Tú no puedes chillar para adentro en plan... Intentalo En plan Si casi me ha asustado ese trueno Vale Al 8, vuelve al 8, vale Ok Eh... Pues ya está Vamos a darle, ¿no? Venga Silencio Primera partida Andrés, en serio Nos lo vamos a pasar a la primera, ¿vale? Tranquilo, dámelo malo Nos lo vamos a pasar a la primera ¿Vale? No pongas esa cara, cabrón Que me da pena, coño Pero tengo todo aquí torturado Convete una espantantilla campesina Ya A ver, mastica, a ver A ver, vete por ahí Señores, de audio y tal Decidnos ahora A ver si está todo bien En el primer segundo ya puede salir un chuz Como de fuerte se va a escuchar esto Hola, hola Vale Ah, mira, está bien ¡Vaya! Joder, ya me ha pillado ¿Por qué? Yo screamer No, no, porque yo screamer Yo no he chillado Pero vale Vale, muy bajito, ¿vale? Bajito Andrés, por favor Intenta, no he chillado Me le he tocado la boca, Juan ¿En el 93 nací? ¿Y yo Andrés? ¿Y dónde vas, Juan? Es que esto está demasiado, tío No puede decir No puede decir ¿En el 93 nací? Yo no me hago la juventud Yo no me hago la juventud Es que a mí no me vea En el 93 nací Como si fuese algo crucial No puedo no decirlo Coño, qué casualidad Joder, mi año de nativente Con mal rollo, cojones ¿No lo quiere bajar un poquito más? El objetivo es susurrar Ah, vale Vale, vamos a susurrar y ya está ¿En el 93 nací? Vale Ahí está, hablamos así Porque estamos en el bosque Y no pueden pillar los manos Venga Ahora Vamos Hay una tía aquí muerta ¿Qué? ¿Qué? Vale ¿Y yo? ¿El objetivo cuál es? ¿Qué? ¿El objetivo qué es? ¿Qué? ¿Qué hay algún lado? ¿Qué hay una puerta? Andar y ya está Vale, hay que sobrevivir Vale Andrés, para saltar susto No nos vamos a cagar Ah, vale Vale Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no Yo no voy a chillar, 100% La cerveza la voy a poner para adelante Porque si no No estoy aguardando Pero hijo de puta Habla así como yo, tío ¿Eh? ¿Esto qué? ¿Esto qué es un avión? Está guapo el destino De parecer una cámara Los 18 minutos más largo de mi vida Pero Andrés No sabes susurrar Preguntas serias ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uf, menos más Me acabo de crashear Esto que mierda es hoy, ¿eh? Esto van a ser los 18 minutos más largo de mi vida Me acabo de crashear el juego Pero esto que basura, ¿eh? Pues menos más que... Que no estaba guapo, ¿eh? Me he estado comiendo Me he estado fisiando, en verdad ¡Crashear de vez en cuando! ¡Ah, qué bien! Mira, si me asusto, me asusto Ya está claro Yo que no pasa nada Hacemos dos, tres intentos Y vemos que no podemos Toda toma por culo Vale Pantalla completa Full screen Venga Si te para O sea, si me paro a mirar algo También se para el tiempo Claro Si yo me paro y hago zoom No tiene que estar 18 minutos No es tanto tiempo, ¿eh? Sí, es mucho Te lo juro ¿Qué? Es mucho tiempo Yo creo que va a salir un susto cada dos minutos ¿Cada dos? No creo Más o menos, nueve sustos ¿Ah, se puede printar? Se ha movido el brazo Se ha movido la tía Se ha movido el brazo Que se ha movido el brazo Son mentiras Eso es paranoia de esta gente Que no, ¿verdad? Se puede interactuar con algo En plan O es simplemente dar Hay un tío ahí, ¿no? Míralo Está colgado como un chorizo Andrés ¿Se ha estrellado un avión? Ah, vale A lo mejor de eso Va la historia De que te has estrellado Y tú has sobrevivido Claro Oigo Oigo algo Sí Nos pedimos una Coca-Cola No, sí ¿Quién es así? Está bien hecho el sonido, ¿no? Sí Muy bien hecho todo Tiene los gráficos en bajo Me suda la polla Entramos al avión Vale Esto es Lost Sí Está guapo No sé yo si Esto es buena idea ¿Qué? Que no sé yo si Esto es buena idea Ah, ¿suena algo? Sí ¿Suena algo? Sí Suena como una radio, ¿no? Sí, suena Alguien queda No sé Ya llevamos dos minutos, Andrés Esto es facilísimo Sí, ¿tú qué? ¿Qué suena? Una radio Yo no miraría mucho Yo no miraría mucho Hay algo ahí Que ese mu... Me estoy empezando a rayar Ahí la interna Sí ¿Cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? Me voy Hay un tío Acabo de ver a alguien Tú lo has visto No vamos a cajar bien 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 el susto, Andrés No chilles, no chilles Te lo he dicho Que está demasiado fuerte, tío ¿Qué ha pasado? ¿He sido yo? Está muy sensible Yo scream Vamos a bajarle Sí, sí, esto es ridículo Ponlo al 4 Sí, sí, claro que lo pongo al 4 Pero escúchame Yo he chillado Ah Perfecto Para comprobar Claro, pero Al igual que el volumen Si chillas así Va a saltar, ¿no? Yo creo Pero es que incluso Mira Voy a probar otra vez O no No quieres No, no lo pruebo otra vez Vale Yo con esto ya lo hago bien Pero vaya Mira Llevábamos Dos minutos y medio Y no ha pasado nada Decid que la tierra Se ha movido Pero a lo mejor Vete Ya Vete para allá Mira la mano ¿Ves? Hostia puta Se me acaba de friar Toda la puta que me cero huevo Lo tiran Lo tiran Se ha hecho de noche de repente Pero antes Hemos perdido por chillar Cuidado con los golpes al micro, claro Hemos perdido por chillar O porque Ha pasado algo Que yo tenía que hacer Y que no he hecho O Ah, también puede perder Por otras cosas Por chillar Por dar los golpes al micro Ya No sé por qué Está en cuatro tercios Entiendo que es así Por inversión ¿Eh? Por inversión ¿Por diversión? Por inversión Ah, por inversión Pero Hay un tío colgado Sí Bueno No, mentir Yo creo que esto es fácil De verdad No, no estás ya más Yo creo que sí Me has dicho que el menos 13 Lo jugó Y que era increíble Que era como si no fuera con él Que era como Que se la pelaba Se la pelaba Cada susto Pero menos 13 Que Puto giga chan Nosotros igual Tío Vale Escucha la grabación Vale La linterna La linterna No la puedo poner yo En plan Se pone sola Está oscuro Pero si me quedo parado Vamos a ver Si yo me quedo parado Escuchando la radio ¿Qué pasa? No sé Si me quedo parado ¿Me puede la susta? No sé ¿Tú te cagas con los sustos de la la puerta? Sí Es el accidente Esto es lo que llaman La caja negra La caja negra ¿Esto qué mierda de juego es, tío? Señor, esto qué puta basura de videojuego, ¿eh? Que no para de crashear ¿Qué hago para que no crashee, tú? Es normal Qué puta basura de juego Es tu PC ¿Qué es mi PC de qué? ¿Por qué crashea esta mierda, tío? Aléjate del avión Que da problemas ¿Qué dices? ¿En serio? Le pasa todo Lo limito a 60 y ya está Vaya mierda, ¿no? Qué corta rollo, coño Vaya mierda juego, tú Cojones Bajar la resolución ¿Pero qué estás hablando? Es el susto que te crasheo Cojima, le eches la barriga Lo pongo a 60 FPS en vez de 120 Claro, claro El Vsync lo quito Vale, quítalo Apply, play Venga, ve ahora Sí No sé, yo creo Es el avión, vale Pues nos vamos al avión Vale Vale, vamos Pero siempre hace lo mismo esta tía Es cuando deja de mirar Ah, mira Verdad Sube la mano y grita Co, co, co Uoh Co, co Uoh No se ve la telagaña, ¿verdad? La telagaña no se ve Porque esto está en cuatro tercios Espera, que tabulo Se viene Todo por la comunidad De momento No se ve la telagaña La verdad No da mucho susto Que ruido Que ruido Que hago Tiro para el bosque A ver que me encuentro Mierda un arco fuerte ¿Qué? 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 ¿Hay algo aquí? No, ya hay más pasos aparte de los nuestros Mucha otra cosa Hostia, me cago en mi puta madre ¿Qué pasa? Se viene algo Se viene algo No chilla, vale No chille, no chille Concéntrate No chille Casas Y al menos trece Se lo paso a la primera Claro, yo estoy concentrado En no chillar Mira, pase lo que pase Yo no voy a chillar Aquí Qué bonito Se supone que con el accidente Juanca a tu lado Y están haciendo cosas con vosotros Yo creo que esto es costumbre De aquí del pueblo A ver, se habrá caído el avión Como en el de Forest Se cae el avión Pilla a los pasajeros Y los matan Y se los follan Y todo Quieren que vayan para allá ¿Qué pasa? ¿Por la cara? Esto es la precaución Que llegaron los perros Armas No sé qué Ya sé Ya sé Ya abre la puerta Me voy Andrés, va a pasar algo Va a pasar algo Cien por cien pasa algo Vale, no chica Y así me he convertido en streamer Bueno, yo tiro para adentro O sea Mira, cuatro minutazos Viene alguien Mire alguien, mire alguien Cien por cien Hostia, que me enrullo en verdad Cuidado Ey To' loco, andando por el bokeh, partiendo de la polla Por la cara, miro a esto, miro a André, así es, son ellos Vaya perolas El de Grefg, cuando tiene que hacer un vídeo, charro ya Bueno, vamos a hacer a partir de la primera ¿Pero esto qué coño es? ¿Doñana? ¿Esto va de que corren ciervos o qué? Por la cara Por la cara, por la puta cara Por la puta cara Pero para de mirar el chat, gilipollas ¿Pero de qué coño te ríes, tío? Bueno A ver, un poco mierda, eh La verdad No, no mira el chat, tío ¿Qué ha dicho? ¿Don't script, doña, doña? Es una script de doña Ana He dado la vuelta Mentira ¿Qué dices? Dale, yo, esto no da susto, ¿a que no? No veo nada Ahora me voy a ir a susto Atenso, cochino Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo peor es que luego vamos a jugar a Escape from LMD Show Y ya te va a pegar 30 gritos Jugamos a esto que va de gritar Y no grita Jugamos a Escape from LMD Show Y se caga vivo Vamos a forzar la máquina Andrés si veo una casa me meto en ella No parece esto un juego de la feria Parece el típico juego que te da en la feria No es coña que yo me estoy asfixiando Eso me ha dado como en los huevos Un poquillo pero Yo soy muy asusto Pero esto parece que lo ha hecho un niño de 12 años O sea, si esto a ti no te hace chillar Es la mayor mierda que existe Esto es un barco, ¿no? Se piensa que esta es nuestra primera partida Porque antes nos ha crasheado Ya lo meto por la boca Quiero entrar a hacer el timón holandés Ahora, ahora Quiero entrar a una casa Refunto, no, no, no Me lo han regalado No, 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 no Porque tampoco puedo hacer nada Simplemente andar Es el mayor baiteo que haré hecho Ha pensado un ego Es que Es como muy cliché En plan bebé llorando Una tía corriendo Una tía pelota Y yo sé Pero aquí debería chillar Será para quedarte más tensión O si te da miedo la teta No te detecta el micro Y yo Si André chilla No detecta O si yo chillo Es que no quiero forzarlo Pero como ya va así ¿Qué es esto? Una sombra, ¿no? ¿A coño una sombra? A ver si he encontrado una casa Y me meto dentro Que ahí sí que podemos tener tensión ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, André? Ha vuelto a casa Pero yo, 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 yo A los cuatro minutos Vaya puta basura de videojuego, tú Mucha patria Qué locura Qué mierdonazo de juego O sea, yo estoy hipertenso por nada Total Es que ya me he cansado O sea, llevo un rato asfixiándome Te lo juro que estaba pasando lo mal De la asfixia que me está entrando Sudando como un gorrino Digo, yo me voy a relajar ¿Por qué no veas? Cuatro sustos de mierda ¿Qué coño es, tío? Es que parece el típico juego de feria ¿Sabes? De, venga, a ver si no chilla Uy, uy, uy Qué gracia tiene eso, tío Es que no tiene nada No, a ver Si por lo menos tuviera un puzzle De, ve a esta casa Coge algo que tengas que hacer Pero es simplemente andar Y a ver si no chilla Coño, es una mierda Tiene mala crítica el juego Yo me diría que a todo el mundo le había gustado A ver, vamos a meternos en el De toda la gente que dice En la página de la tienda Variadas, normal Es que es una mierda Cosas a mejorar Poder morir Un enemigo original De que los Junkers por sí solo no dan miedo Pero y además es que ni siquiera Mira que los Junkers Están hechos de forma Mira, Don Scream te mete 60 Junkers de temática Totalmente random Durante 18 minutos Sin construcción ni atmósfera alguna Esto hace que la novedad del juego Se disipe en pocos minutos Totalmente Vaya mierda Que le den por culo Fuera Y ya te digo que los Junkers Mira que es fácil poner un Junker Que yo me sobresalto Como cualquier cosa Me sobresalto Pero es que encima Sale primero a lo mejor La mujer Sale como Camina para ti Y luego chilla Te lo estás pidiendo Ahí está Y aparte Te ponen a una tía Tú la ves Ahí haces como Y después chilla Entonces cuando chilla Ya te da igual Porque a la tía ya la has visto Es que encima Los Junkers están mal metidos ¿Sabes lo que te digo? O sea que por mí perfecto Por mí mejor Pero el Junker Algunos de estos han sido En plan con crescendo Y todo rollo Que yo Metelo fuerte desde el principio Claro Claro Como si me parece un chico Y te dice ¡Hola!